Eliminar la fragmentación, quita el conflicto. Ok, en ese sentido, tú dices que los instrumentos no tienen territorio, pero a mí no me parece eso, porque, perdón por contradecirte, pero los materiales con los cuales están hechos y las formas y todo eso, o sea, tiene que ver con la cultura de alguna u otra forma. De dónde vienen, ¿no? O sea, finalmente, ciertas maderas no las encuentras en el desierto, ¿no? Y entonces en el desierto no van a hacer ese tipo de instrumentos, porque obviamente no tenían acceso a esas maderas, ¿no? O cuerdas, o sea, no sé cómo está constituida la cora, con qué maderas o con qué cuerdas o todo eso que son cosas o materiales que digo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer música con algo que no está en tu cultura, no? Sí, o sea, este, bueno, pero lo que pasa es que aquí de entrada la cultura, pues es para todo el mundo. O sea, esta idea de que mi cultura es para mí y la cultura del otro es para el otro, no es cierto. Tenemos, existe un derecho cultural, tú puedes tener acceso a la cultura que quieras hoy, ¿no? Entonces, y no nada más eso, tu mismo ADN, o sea, ¿tú crees que no tienes ADN africano o ADN asiático o ADN y más viviendo en México, ¿no? Sí, yo no tengo, yo no tengo ADN asiático. ¿Quién sabe? ¿Ya te hiciste la prueba? Quizás sí, quizás no. No me he hecho la prueba, pero supongo que, que no, porque mi papá ha estado haciendo ese libro de ADN. Bueno, salió un caso hace, no me acuerdo cuánto tiempo, que me dio mucha risa, de un, de un americano que era, este, completamente anti, pues así, como esos, así, hiperracistas, ¿no? Cuando le hicieron prueba de ADN resultó que tenía un nivel de ADN, este, latino y, este, y afro, así, pero fuertísimo y estaba muy enojado, o sea, que no era cierto, ¿no? Porque era como... A lo que voy simplemente es que estas, estas fronteras que tenemos son artificiales. Por supuesto que sí tienes razón en el sentido de que, pues hay, hay materiales que hay en un país y materiales que en el otro. Por ejemplo, ahorita estamos construyendo coras con materiales mexicanos. La calabaza todavía tiene que ser importada. Si pudiéramos hacer crecer las calabazas aquí, pues ya, sería, este, un instrumento completamente, este, construido con materiales de aquí. Pero no sería la primera vez que pasa, es decir, tú ves el, 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 los organilleros, ¿no? Dicen, ah, hay tradición mexicana, el organillero viene de Alemania. Es decir, un violín no es de aquí. Claro. Una guitarra, el instrumento nacional no es de aquí, ¿no? Entonces, este, ya no, o sea, ya, ya no existe eso. O sea, sí que existe, pero no, pero vamos, ya no es este, estas, estas divisiones de fragmentación donde no conoces al otro y donde no lo adoptas como parte de ti, genera miedo. Genera miedo. Bueno, es que, ok, o sea, esa idea de que adoptar al otro como parte de ti, bueno, a mí sí me cuesta adoptar al otro, inclusive aunque sea mi vecino y sea de la otra calle, me cuesta adoptarlo, ¿me entiendes? Porque escucha música que yo no escucho, que es el reggaetón o las rancheras y, y la verdad, yo no soy igual que él. Ahí sí, digo, aquí pinto mi, mi, mi barrera y, ¿sabes qué? Tú para allá, ¿no? Y no es discriminación y no quiere decir que sea racista, simplemente quiere decir, oye, un poco de respeto o, o, o no sé, o sea, es que ahí sí, yo no entiendo cómo adoptar esto. Yo tampoco entiendo cómo adoptar el reggaetón, o sea, yo tampoco. Sin embargo, la condición humana sigue siendo, o sea, es decir, sigue siendo la condición humana y cuando te vas a un lugar que está completamente al otro lado del mundo, por más que sea otra cultura, te das cuenta que son a veces mucho más nuestras similitudes que las diferencias que tenemos, ¿no? Sí hay diferencias, pero te das cuenta de las similitudes también, dices, bueno, pues el ser humano sigue siendo el mismo, ¿no? Y ahora con la, con todo el proceso que hay, por ejemplo, la pandemia nos enseñó lo inevitable, ¿no? Y es que una cosa que sucede del otro lado del mundo sí te afecta. O sea, o sea, sí, sí importa lo que pasa en China, sí importa lo que pasa en Rusia, sí importa lo que pasa en África, sí importa lo que pasa en América Latina, sí importa lo que pasa en Alaska y en el Polo Norte, no te vas a pensar que no te va a afectar porque hay una unión, ¿no? Entonces, entonces, ahí es donde, donde, pues, o lo reconocemos o ahí va la consecuencia. Este, algo que, por ejemplo, me parece así como súper, súper interesante es esta, esta visión de la física unificada, ¿no? Que se está tratando de llegar a una sola, es una ciencia que unifique toda la, toda la física, porque hay un conjunto de ecuaciones para la física, este, los astros y, este, astrofísica y todo eso, y otro conjunto de ecuaciones para la física cuántica y así. Entonces, todavía no hay una sola, una sola, vamos a decir, una sola teoría que concilie todo, pero hay físicos como Nassim, que están buscando eso, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de una visión unificada del, una visión unificada del mundo, donde entiendes que las cosas no son separadas, o sea, no significa que tienes que aceptar la falta de respeto del otro, sino va más por el lado de que, a ver, tú puedes tener un negocio en una, este, en una playa, pero si contaminas el mar con tu negocio, tal vez no te está afectando a ti en ese momento, pero sí afecta, ¿no? Si pones una presa en un río, pues, este, pensar que eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el movimiento de un astro, o no tiene nada que ver con lo que está pasando del otro lado del mundo, no tiene que ver con la temperatura, el movimiento de la Tierra, o no tiene nada que ver con el clima, es falso. O sea, no hay sistemas aislados en el mundo, no existe tal cosa, físicamente no existe. Entonces, estamos empezando como humanidad a reconocerlo, entonces, en la medida en que no nos damos cuenta que el otro es parte de uno y nos guste o no, en la medida en que no nos damos cuenta de eso, sufrimos de lo que le haces al otro, eventualmente te afecta. Hay mil ejemplos de eso, ¿no? Sí. O sea, es decir, ya nos estamos dando como regresando a la pregunta de la visión fragmentada del mundo, y estoy entendiendo el trabajo que se hace con la CORA ahora y de integración de personas, de resolución de conflictos, de tener puentes, de todo eso, ya no lo estoy entendiendo como algo que se hace en una aldea africana, sino algo que se puede hacer en el mundo entero, porque el mundo entero es la gran aldea, entonces, esto que surge, vamos a decir, como semilla, si quieres, en una región de África Occidental, se puede generalizar, sin tener que ser africano, al mundo entero, porque se necesita, porque urge, y porque funciona, además. O sea, se han unido familias, se han unido refugiados, se han hecho instalación de linajes, muchísimas cosas aquí en México y en otros países también, fuera del contexto africano y en español. Entonces, con la CORA, ¿no? Entonces, ya se pasó ahí. O sea, la CORA ha funcionado para que conflictos entre familias se resuelvan, es lo que me estás diciendo, o sea, que ya no dejen de estar peleando. Entre personas, entre familias, entre empresarios. O sea, ¿pero qué hacen? O sea, ¿solo tocarla? O sea, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es, lo que hace el jugular con la CORA es que te canta a ti sobre tus cualidades, sobre tu esencia, sobre tus grandes hazañas, sobre tu valor, sobre tu historia de vida, recita tu genealogía, ¿no? Entonces, a través de eso, empiezas a sentir un empoderamiento y recuerdas quién eres. Entonces, hace lo mismo con la otra persona con la que tienen, con la que hay un conflicto. Entonces, las dos partes empiezan a despolarizar, empiezan a dejar, empiezan a adoptar otra perspectiva y empiezan a entender también al otro. Y después de eso, es mucho más fácil hacer una negociación y funciona también entre grupos. Mucha gente me decía, es que esto no va a funcionar porque es una cosa africana, ¿no? Funciona en todas partes. Ah, ok, ok. Sí. Sí, esa es la... Esa era, es otra de las preguntas que me hacían, ¿no? Que te hacen aquí, este... Dice, sería y crees que la CORA latinoamericana en particular toca más o reconecta directamente a nuestra esencia? O sea, la esencia latinoamericana. O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Que si la CORA conecta más? Ajá, o sea, pregunta que si cuando ya construyes esta CORA latinoamericana y creas música latinoamericana, conecta más la esencia de las personas de Latinoamérica y entonces logras crear, sanar más el conflicto. Dice, ¿cuál es tu experiencia? ¿Si es cierto o no es cierto? Su pregunta. Lo que pasa es que la CORA tiene una cualidad como de elevar, de elevarte como místicamente, espiritualmente. Todo lo que toca la CORA de pronto se vuelve como dulce, se vuelve así, este, etérico, elevado, ¿no? Entonces, podemos agarrar una canción de América Latina y cuando la tocas con la CORA empieza a tener como otro espíritu y lo eleva. Eso es lo que hace la CORA. Entonces, es perfectamente adaptable. Además, hay que entender que África es la tercera raíz. O sea, somos primos. Esta idea de que nada más vinieron los españoles y los grupos originarios de acá, ¿no es cierto? Son tres culturas, no son dos, son tres. No, bueno, mira los Olmecas, o sea. Bueno, y eso desde antes, ¿no? Pero, 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 son, son, de hecho hubo más africanos que españoles en México. Es casi, no sabes, ¿no? Pero bueno, este, entonces, entonces es bien extraño, pero independientemente de eso, la CORA puede hacer eso. Entonces, yo creo que es un instrumento que sí se puede introducir aquí y que le alza mucho, mucha música que se puede, mucha música de aquí cuando se reinterpreta con la CORA. La gente llora y tienen unos efectos, la verdad es que bien bonito, te llega bien profundo. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.